¿Qué es el trastorno de pica o alotrofagia? Trastorno de pica o alotrofagia Es un trastorno poco común de la conducta alimentaria que se caracteriza por un deseo irresistible de ingerir o lamer sustancias no nutritivas como pueden ser pegamento, madera, hojas, pasta de dientes u otros objetos. Estas sustancias poseen un valor nutricional nulo y además las personas que presentan este trastorno ponen en riesgo su salud. Cabe mencionar que en el síndrome de pica hay que tener en cuenta la edad de la persona ya que aproximadamente hasta los dos años todos los niños se llevan sustancias a la boca que no son comestibles pero lo hacen porque están explorando el mundo. Quien sufre este trastorno puede tener problemas de salud como son la anemia ferropénica, intoxicación por plomo debido a virutas de pintura, estreñimiento o diarrea por comer cosas que el cuerpo no puede digerir, infecciones intestinales por comer sustancias que poseen parásitos o gusanos, obstrucción intestinal y lesiones o heridas en la boca. El Hospital San Juan de Cimitarra, la Alcaldía Municipal y el Plan de Intervenciones Colectivas PIC promueven la seguridad alimentaria y nutricional.